y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando que se está notando una barbaridad el camino que estamos yendo tío estáis ahí con la raza mala incluso y mala buena que menos tío y muchísimas gracias por pasaros todo aquí a tu y ya que estamos haciendo ese llamamiento vale así que gente en todo lo alto no juego falgáis tío no juego falgáis los juegos pero cuando me invito un colega lo que sea pero ya está nada más no me interesa la verdad que no me interesa para empezar ni tan mal tío vamos el dadito dios vale vamos a ir a la tienda ve que hay porque me encantaría rolear la tienda ve que pueda haber vale no no voy a rolear nada ahí voy a mirar que sale la sala del boss o aquí vale disparamos rápido vale no voy a hacer nada no voy a hacer nada vámonos me agobio cuando hay tanta tanto vision pantalla tío aunque sea los estas caca vale me agobio bastante hijo de puta hijo de puta hijo de puta mata lo estábamos la verdad me aprecio lo que pasa la tienda ve que no me aprecio no me aprecio entonces que Pero es que ha saltado una barbaridad esa araña, tío Y encima he dejado de disparar justo He dejado de disparar justo Y encima la última lágrima le ha dado, tío Hostia, chaval, tío Hostia, chaval, tío No me puedo hacer esto, tío No me puedo hacer esto, tío De verdad Ha sido reacción cadena, sí, que ha sido reacción cadena, tío Por ese salto que ha metido muy fuerte ¿Sabes? Buah, te cambia la mente totalmente, tío Te cambia la mente totalmente, macho Ahora Te cambia la mente ya, eh Muy de 22, sí, tío La 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 eh Me he pillado lo de opciones para los pickups porque tienen más probabilidad de que salgan cartas, tío. Oscar, ¿qué tal, tío? Bienvenido al canal. A veces nos saltan las alertas de follow, tío. Muchísimas gracias por el follow, hombre. Bienvenido y que estén todo harto. No sé qué decirte. No sé qué decirte con lo que llevamos, eh. Uf. No sé qué decirte, eh. Claro, es que tengo rebelión y hacen más daño, tío. Se luce hasta el final, chavales. Siempre. No sé qué decirte. No? Sí. Buah tío. Buah tío. Buah tío. Buah tío. Buah tío. Buah tío. No sé si ir a la tienda tío. No voy a ir. No voy a ir. No se escucha distorsionada la música tío. 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 ¿Tienes que? No te preocupes... No. No sé si... No, no. ¿Qué tal? No sé si hubiera visto nada hasta ahora. ¿Qué tal? No sé si hubiera visto nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si hubiera visto nada hasta ahora. Estaba de una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Y vamos fuerte encima, tío Chavales Dale a like Compartir canal, de verdad Vamos a seguir, no vamos a parar Y que estéis...